Estás haciendo mal al dejarme pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar. Tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí. Mírame al ojo del hecho niña y dime qué ves en él, seguro que ahí hace fuego, muchas pagarían por él. El día más claro pronto llegará, acústate los pantalones y vamos a bailar y dime sí, por favor dime sí, por favor dime sí, por favor dime sí, por favor dime sí. Estás haciendo mal, alejarte pasar, estás haciendo mal y no sé lo que va a pasar, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, 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 hasta que digas sí. Mírame al ojo del hecho niña y dime sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, hasta que digas sí, 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 hasta que digas sí. Mírame al ojo del hecho niña y dime sí, hasta que digas 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 sí, hasta que dig